Un, dos, un, dos, tres, va No me molestaría enredarme en tus fantasías Deslizarme en tu silueta e involucrarme en tus ideas sueltas Yo sé que tú no te aventarías desde tan gran altura Sin un paracaídas o sin un poco de mi ayuda Y es cierto que no me dejas y que no me muestras la salida Tampoco que te alejas porque es dura la despedida En tu caída libre yo seré tu paracaídas Y ya no te preocupes pues sanaré todas tus heridas ¡Gracias! En tu caída libre yo seré tu paracaídas Y ya no te preocupes pues sanaré todas tus heridas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!